¿Qué tal amigos? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Voy a ponerme el micrófono en su sitio, no sé si se me está escuchando bien ahora porque yo he dejado de escucharme. Esto de la técnica, yo me escucho bien, no pasa nada. El asunto está controlado, pero de verdad, lo digo, lo de la técnica muchas veces te juego unas malas pasadas. De hecho, los que siguen esto por radio no me ven, pero los que siguen esto en streaming de vídeo se tienen que estar riendo un rato porque estoy al mismo tiempo hablando en el micrófono e intentando solucionar eso que decía de la técnica. Y es que me voy oyendo por segundos. Mis compañeros no tienen la culpa este viaje, me parece que la tengo hasta yo que he roto algo. Lo que se suele decir, que he pisado un cable. He pisado un cable. Buenas tardes y bienvenidos ahora y así a una nueva tertulia de las cosas como son, en directo como siempre emitiendo hasta ahora 6 de la tarde y 7 minutos y 8 minutos ya de este lunes 26 de marzo, el último lunes del tercer mes del año. Madre mía, cómo nos lo hemos cargado ya. El mes de marzo, además, lunes santo, oiga, lunes santo. Pero, a esta hora, todavía no, en poquitos minutos, el cortejo procesional que parte de la iglesia de San Antolín en el centro de Murcia está a punto de tomar la salida. Hoy recorrerá las calles, las principales calles de la capital, la cofradía del Cristo del Perdón. A esta hora también, pero muy lejos de aquí, en Alemania, el señor Carlos Puigdemont se presenta ante el juez, que no le pase nada. Y yo me estaba preguntando, off the record, a mí mismo, de verdad, si este señor hoy obtendría el perdón del Cristo que va a recorrer las calles de Murcia. Se lo voy a preguntar de paso a los concejales que ya están en el Ayuntamiento de Murcia. A los que voy a ir saludando ya, contamos en el estudio, en esta tarde de lunes, representando al Partido Socialista, Maite Espinosa. Maite, muy buenas y bienvenida de nuevo. Hola, buenas tardes. Un placer. Le voy a pedir a mis compañeros que te suban el micrófono un poquito más y tú que te lo acerques todo lo que puedas para que te escuchemos. A ver, ahora. Buenas tardes. Muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Ahora te escuchamos divinamente. Somos capaces de solventar cualquier problema técnico que se nos ponga por el camino. Bueno, ahora Murcia, la representación la ha ostentado hoy, María Ángeles Moreno. Nicole. Buenas tardes, María Ángeles. Hola, buenas. Bienvenidos. Y por el resto de los partidos, Carlos Peña y Fiel representando a Ciudadanos. Carlos, muy buenas. Buenas tardes. Nacho Tornel, por Cambiemos Murcia. Nacho, bienvenido. Hola, buenos días. Y Felipe, buenas tardes. Buenos días, buenas noches, lo que haga falta, Nacho. La cuestión es estar, ¿eh? La cuestión es estar. Y representando al Partido Popular decía Felipe Cuello. Concejal, muy buenas. Hola, buenas tardes. Un placer. Los cinco aquí en la mesa, la pregunta la extiendo y abrimos el fuego ya porque a fin de cuentas es política. Aunque no nos toque de cerca, pues no nos toca porque es España también. Cataluña es España, quiero decir. Y Puigdemont, aunque pretenda lo contrario, pues de momento también. A ver qué le dice el juez en Alemania. ¿Alguien me quiere contestar a la pregunta? ¿Merece perdón? Por ejemplo, Felipe Cuello, ¿merece perdón del Cristo? Hombre, por parte del Cristo seguro que sí. El Cristo es omnipotente y debe darle perdón a todos los que se lo pidan. Otra cosa es que luego le llegue o no le llegue, pero yo tengo claro que el Cristo le debe dar el perdón a él y a todos los que se lo pidan. Otra historia es que el resto se lo demos de una manera tacita o no. Desde luego tengo claro que el lío montado en Cataluña en estos momentos, independientemente de Puigdemont, que es una pieza más de todo ese puzle, pues está claro que esta situación merece un control por parte de las autoridades españolas. Normalmente cuando alguien hace algo mal, en cualquier sentido, normalmente tiene que pagar por ello. Bueno, eso sí. ¿Qué piensan el resto de los concejales aquí presentes en la mesa? Maite, adelante. Bueno, yo no sé si el Cristo le dará honor o el perdón. Eso depende de las creencias de cada uno. Quien tiene que dar sentencia a favor o… o sea, perdonando o no perdonando en la justicia. A partir de ahí yo lo dejo todo en manos del señor juez y nada más. Que no es el señor juez, que es otra cosa. Nacho, cuéntame. Bueno, yo creo que estamos asistiendo a un espectáculo en torno a la justicia bastante lamentable. Quiero decir, el señor Puigdemont habrá cumplido o incumplido el código penal o el código no sé qué en esto o en aquello. Pero desde luego lo que no se puede consentir es que haya personas en la cárcel por sus ideas políticas, acertadas o no, y luego haya personas condenadas por los jueces que estén en Suiza, esquiando. En eso también estoy de acuerdo con el hecho. ¿Te refieres a Iñeque Ordangarí? Hombre, o el señor Puyol, que está en la base de todo este conflicto, pero que como es amigo del rey, también tiene impunidad. Por lo tanto, yo, que no soy juez, por cierto, no sé quién para decir lo que tiene que pasar con este señor. Ya tiene bastante con lo tuyo. Pero Cataluña es mucho más de lo que se está viendo ahora mismo. Muy bien. Carlos Peña Fiel, ¿y en Ciudadanos? ¿Cómo lo veis esto, hombre? Hombre, pues lo primero que tiene que ocurrir para que el Cristo te perdone es que haya pues el propósito de enmienda. Háblale al micro que si no me echan la bronca. Sin propósito de enmienda, ¿de acuerdo? Sin tener el hombre pues la capacidad de decir, oye, lo he hecho mal, no debería hacerlo, pues me parece a mí que el Cristo con poco le va a perdonar. Pero yo creo que ni este Cristo ni el de ninguna religión. Ya. ¿Y el de Ciudadanos? ¿Y el Cristo de Ciudadanos? Hombre, pues por supuesto que no. Por supuesto que no. Vaya por Dios. La geografía nacional no es tan bien, hombre, Carlos. Hombre, hombre, pues sí. Eso te ha estado de jefe. Pues sí, hombre, si Cataluña no perteneces a España, pues entonces la geografía variaría y tendrían los chavales que estudiar una geografía distinta a la que tú y yo estudiamos en su momento, seguro. Entonces yo creo que sí que está. Carlos se está yendo ya al punto más. Un trauma. Hombre, trauma no. Lo que pasa es que a mí me duele mucho que haya una banda de gente que se lleve mejor que nosotros porque realmente los que se quieren separar es porque se consideran mejor que el resto de los españoles. Entonces en ese sentido, pues... Es un simplismo... Pues sí, pues igual que decir, es más simplismo incluso lo que tú has comentado de que la gente está en la cárcel, hay gente en la cárcel por sus ideas políticas. La gente que está en la cárcel es porque ha infringido la ley y han sido condenados. En este caso no, pero porque hay riesgo de fuga, porque ya se ha visto que ya tenemos a una señora, Marta Rovira, que ya directamente ha dicho que no se quiere presentar delante del juez. Entonces, jo, pues todos los que han hecho algo parecido o por no decir exactamente lo mismo, pues oye, pues para que no ocurra más, pues todos estos a prisión. Hasta aquí salga la... Bueno, eso lo tendrá que decir el juez, ¿no? Digo yo. Lo mismo que he dicho antes, que el que perdona no perdona, el mandarlo a prisión a alguien. Hombre, yo creo que un juez no perdona ni deja de perdonar un juez. Yo creo que lo que hace es aplicar la ley. Pero precisamente por eso. Será un juez el que determine si tienen o no que estar en la cárcel, digo yo, ¿eh? Y meterme en más profundidades. Y en ahora, Murcia, que no sé yo si sois muy de Cristo o no, ¿cómo va lo del perdón? Yo, el perdón es para los pecados. Yo lo que quiero que se aplique en Cataluña es justicia. ¿Y Puigdemont es un pecador o no? Lo que hay que aplicarle en la justicia, eso lo decidirá un juez y lo decidirá el sistema judicial. Lo que sí que es cierto es que está resultando tremendamente dañino para toda España. La rapidez con la que se está actuando o la forma en que se está actuando contra todo lo que sucede en Cataluña, que yo repito, no sé si habrán delinquido o no, lo tendrá que decir un juez. Si han delinquido, pues que les caiga todo el peso de la justicia en este día que cae. Pero estamos todos asistiendo a esa diferencia de trato y que es patente, como se ha dicho, entre diferentes… Incluso el señor Ortangarín, ese sí que está condenado por un juez. O sea, es que está en la calle. Es que, en fin, lo que no es admisible es esa diferencia que estamos viendo todos los españoles de cómo se trata a unos presuntos delincuentes y a otros presuntos delincuentes. Y ya, pues, si Puigdemont es culpable o no, o lo que tenga que pasar, pues que lo decida un juez. Yo tengo plena confianza en la justicia, la verdad, en ese aspecto. Pero sí me gustaría que hubiese el mismo trato para todos los españoles. Aunque creo que el Código Penal está bien, pero no se aplica en condiciones. No, yo lo único que apuntaría a… Bueno, haría una puntualización en lo que has dicho, que el problema ya no es España. O sea, el daño a quien se lo está haciendo es a la propia Cataluña, exclusivamente. Porque, vamos, a mí como murciana, pues, bueno, hay una persona… ¿Sí lo crees? Sí, totalmente. Yo creo que el daño lo está haciendo a la propia Cataluña y, de hecho… ¿Solo a Cataluña? Hombre, no solamente a Cataluña, pero que a quien más daño está recibiendo es la propia Cataluña. Vale. ¿De quién recibe ese daño? Es que aquí no… Yo he dicho que lo que se estaba haciendo daño era la imagen de la justicia al tratar de una manera un caso y ver todos cómo está tratando otros casos. Es lo que cuesta trabajo entender. Lo que está pasando en Cataluña, bueno, pues… Yo he vivido en Cataluña, viví cuatro años y consigo amistades y tal. O sea, y no todo… La imagen que se está transmitiendo es cierto que no es de un todo, porque toda Cataluña… O sea, yo creo que… Yo creo que se está exagerando incluso la sensación de que esto se está yendo un poco… Porque no creo… Vamos, no es la imagen que yo tengo. Bien, pues nada, pues asunto cerrado. De momento, por nuestra parte, porque en Alemania están con el asunto que acaba de empezar. Ahí tienen para entretenerse. El juez esta tarde, hace un ratito que ha llegado Puigdemont allí. Que hagan lo que tengan que hacer. Eso es. Que hagan lo legal y, en fin, ya veremos aquí cómo acaba el asunto. De momento, Puigdemont, ya saben, está en Alemania y, bueno, desde ayer por la tarde que se supo que le habían detenido, no retenido, sino detenido, pues ha sido protagonista. Yo quería ponerlo encima de la mesa porque, a fin de cuentas, hablamos de política. Hablamos de política y también de penitencia. No sé yo si en el Partido Socialista, desde el pasado jueves aquí, desde el pasado jueves aquí están teniendo mucha penitencia. Con unas palabras que no sé si ustedes habrán escuchado que tuvo el concejal del Partido Socialista, en un momento en el Pleno, estoy hablando del señor Sebastián Peñaranda, que yo creo que, bueno, a estas alturas la mayoría que lo escucharon lo saben, tuvo una aparición desafortunada. Omisión. Sí. Vamos a escuchar lo que dijo el concejal Sebastián Peñaranda unos instantes en el Pleno y que, a posteriori, ha generado bastante polémica y lo comentamos aquí en esta mesa de debate que tenemos esta tarde en la radio. Señor Peñaranda. Desde el Grupo Socialista, para contribuir con las compañeras que hay en el Pleno, no voy a seguir interviniendo para que puedan conciliar la vida familiar y laboral, que sea con jornadas más cortas y que sea así teniendo más tiempo para la familia. Bueno, muchas gracias. Bien, ya está, es suficiente. Por relatarlo, ¿no? Esto sucede en un momento del Pleno. Hay tres rostros, digamos, que son de verdad, son casi, no sé cómo relatarlo, ¿no? El primero es el de Juan Vicente La Rosa, compañero de bancada del señor Sebastián Peñaranda, que literalmente se lleva la mano izquierda a la cabeza diciendo que estoy escuchando, ¿no? En segundo lugar es la cara del alcalde, poemazo total. Además hace un gesto con los ojos de decir, pues vale, pues bien, muy correcto en su punto, pues dar paso a la siguiente persona que quería intervenir y listo. Y luego está Susana, Susana que, bueno, pues le explica, yo creo, a Sebastián Peñaranda que el comentario ha sido francamente desafortunado. Maite, ¿cómo ha quedado el asunto en el Partido Socialista? Porque con las cosas importantes que hay en el Pleno, que se hable de esto, yo creo que no es muy beneficioso. La verdad es que sí, yo, vamos a ver, soy compañera de Sebastián, conozco a Sebastián y sé que si una persona ha trabajado por la igualdad, ha sido él. Yo creo que fue un error, simplemente dijo compañeras, porque se estaba debatiendo y con quien estaba debatiendo, todas eran chicas o mujeres en este caso. Yo creo que fue un error, no se le puede dar más importancia que la que tiene. En el Pleno hemos escuchado otras barbaridades que, bueno, no han llegado a los medios. Pero no tiene... Ha habido alguna que, especialmente, que digas tú, pues esta no se comentó en ningún lado y, sin embargo, sí, nada, da igual, ¿no? Mejor lo dejamos ahí. Yo creo que mejor dejarlo, vamos, por mi parte, dejarlo ahí. Yo sé que, bueno, las grabaciones están, se han dicho palabras muy gruesas o palabras que han sentado mal y no ha habido ninguna polémica. En este caso, pues Sebastián, yo creo, vamos, me imagino que será así, que estaba debatiendo y eran todas mujeres las que estaban debatiendo esa moción y él se refirió a las compañeras, tenía que haber dicho a las compañeras, ya a los compañeros. Al PSOE no se lo pueda acusar, precisamente, de que no esté por la igualdad. Por eso, por eso, suena más raro todavía. Y, de hecho, posteriormente, sé que Sebastián, además, lo dijo el otro día en el grupo, se levantó, se disculpó con las compañeras. Bien, 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 ya está. Aclarado, ¿no? Por el resto, me imagino... Bueno, bueno, bueno. Felipe, adelante. No, sin entrar en más, que yo creo que Maite lo ha explicado bien, se disculpó solamente con el resto de compañeras de los diferentes grupos políticos, menos de los del PP, debe ser que son diferentes. ¿Cómo, cómo, cómo? Eso no lo sabía. Sí, se disculpó con el resto de compañeras. Bueno, yo lo digo por mis compañeras, que son las... Ya, ya, ya. Y también hay, también hay, también hay madres, también hay... Hombre, unas cuantas, además. ¿Eh? Unas cuantas, además. Unas cuantas, unas cuantas. Tres, de las cuatro, tres, como vimos, son madres, no de uno, sino de varios. Pero bueno, independientemente de eso, como bien ha dicho Maite, eso es un problema que uno tiene en un momento determinado, se equivoca, y normalmente estas cosas salen a la luz pública, cuando salen a la luz pública, porque son temas... Es que es inevitable, además. Son inevitables. Pero como tú dices, simplemente viendo la cara de Juan Vicente, o la posición que toma Susana, es más que suficiente para quedar completamente comentado la mecedura de pata. Sí. Yo, lo único que digo, y lo digo además aquí abiertamente, seguramente si soy yo el que hubiese dicho ese... Pues acabas en la cárcel ese día. Bueno, en la cárcel no. Es una forma de decirlo, ¿no? Se me pediría la dimisión y se me pedirían más cosas, pero... Bueno, Felipe. Sí, sí, sí. Felipe, que tú has dicho cosas muy gordas en el trino. Sí, pero no, pero... Yo le he criticado, ¿eh? Pero no me he metido con las mujeres, con las mujeres. No, no, que has dicho cosas muy gordas en el trino y no me has pedido tu dimisión. A mí lo que me interesa saber es una cosa que... No creo yo que haya dicho cosas tan gordas, pero bueno, oye, que es posible, que yo en un momento de arrebatos también te... Sí, no, no, si tú también, que si aquí cada uno, el que esté libre de pecado, ¿verdad? No, no, supuesto que sí. Ojo, una cosa, aquí es importante saber el por qué Sebastián no pide disculpas a las compañeras del Partido Popular. A mí eso sí que lo sabemos. Bueno, habrá sido otro error, pero que tampoco tiene mayor importancia. Yo, de verdad, lo desconozco. Yo sé que él estuvo, además lo dijo, no estuve pendiente de lo que hacía... No, no, lo pone, mira, lo pone en su perfil de Facebook, dice que pone que le ha pedido perdón a sus compañeras del PSOE, cambiemos Murcia, ahora Murcia y Ciudadanos. Lo dice él con su voz de puño. Bueno, todavía no es un error, es voluntario, evidentemente. Entenderá por lo que sea que no se la tiene que pedir a PP. Y no puedo sacar ahora. No, no, tranquilo. No, no, yo no lo que dice. Sin entrar en polémica. El tuit dirá eso. Yo sé que lo que estuvimos hablando en el grupo sobre este tema. Y él dice que el mismo día, o sea, levantarse después de hacer esa manifestación, se disculpó con todas. Yo no estuve mirándolo, que no se ha disculpado con las compañeras del PP. Pero si tampoco tiene mayor importancia que sea con las del PP. A ver, yo creo que no tiene importancia, y perdonad que os interrumpa y acabamos para pasar al siguiente tema, que me parece que también es vital, ¿no? Yo creo que no tiene importancia siempre y cuando se haga... Ahora lo voy a leer, me lo pasa Felipe para que lo pueda leer. Dice Sebastián Peñarenda en su Twitter, dice, ayer tuve un estúpido lapsus al hablar de conciliar citando solo a compañeras. Vallesta no me dejó rectificar. Ahora, bueno, en fin, me disculpé con las concejalas de Ciudadanos, ahora y cambiemos, y con mis propias compañeras. Ninguna tuvo duda sobre mi fe en la igualdad que siento y practico todos los días. Vale, es evidente que es voluntario por parte de Peñaranda excluir al PP. No es un error, es voluntario. Yo me pregunto si el señor Peñaranda... Yo no podría decir eso, pero bueno. Yo no creo que se le pueda olvidar cuando tuitea algo así. No lo sé, no lo sé. Yo sí lo digo. Y si no es así, yo lo que le invito al señor Peñaranda es que en su rectificación, que me parece muy honrosa, muy honrosa, eso hay que decirlo, he cometido un estúpido error. Todo el mundo no dice eso. Hay que tener... Creo que hay que ser valiente y también reconocerlo. Bueno, pues le preguntaría al señor Peñaranda por qué ha excluido a las señoras del PP, en este caso a las concejadas del PP, que son, en fin, son tan mujeres como las del PSOE, las de Ola Murcia, las de Cambiemos, ¿no? Parece que no tiene el asunto... En fin, por favor, señor Peñaranda, aclárelo usted y nos quedamos todos más tranquilos. Así yo no tengo que decir públicamente que me parece que es algo voluntario, lo cual de verdad sería un error sobre el error. Y eso ya sería bastante menos acertado de su parte. Pasamos entonces, ya si les parece a los concejales, a hablar de algunos de los temas importantes que tenemos esta semana preparados en la radio, porque ya hemos hablado de Puigdemont, que estará cumpliendo su penitencia y que en breve va a cumplirla bastante más con total o casi con total seguridad. Y hablamos de asuntos importantes. En el Pleno se dieron varias circunstancias que creo importantes comentar. En relación, por ejemplo, para cerrarlo todo en torno al asunto del AVE, ¿vale? En torno al asunto del soterramiento. Hubo dos mociones que no salieron adelante en este caso porque PP y Ciudadanos la frenaron. Estoy hablando de la retirada a multas de los vecinos en las vías y de pedirle al delegado del Gobierno, al señor Francisco Bernabé, que dimitiera. Como entiendo que son dos partes, la que defienden Ciudadanos y PP, por un lado, y las que defienden la otra parte, que defienden el resto de grupos políticos. Me gustaría empezar por Ahora Murcia. Ángeles, por favor, que os perece en Ahora Murcia estas dos decisiones. Continuamos con Maite y con Nacho y luego responden Carlos y Felipe. Por favor, adelante, Ángeles. Bueno, pues respecto a que no se haga nada del Ayuntamiento por mediar o actuar en el tema de las multas del AVE, pues la verdad que sí que me parece bastante grave. Me parece bastante grave que se esté utilizando… A ver, lo mismo que se está haciendo en las vías ahora, por lo que se está multando, se ha venido haciendo todos los martes, se ha venido haciendo normalmente por la plataforma desde hace muchos años en las vías. Y con anteriores delegados de Gobierno nunca se han utilizado las multas de forma coercitiva, que es lo que se está haciendo. Y ahora, sin embargo, pues con este delegado de Gobierno está claro que ha decidido utilizar las multas de forma, pues eso, una forma coercitiva, una forma de presión, para impedir que la ciudadanía se manifeste ante algo que no le gusta. Y es simplemente el hecho de estar allí, en la acera, en los bordillos, en fin, que no se está ni cortando el tráfico ni con nada de esto. Hemos visto multas con el argumento tan absurdo como comer pipa en actitud desafiante. Bueno, pues a ver dónde está eso tipificado como algo sancionable, que es la actitud desafiante, lo que… ¿quién decide qué es desafiante o no es desafiante? ¿Qué es desafiante? Tirarlas más lejos, más cerca, hacer más ruido, menos ruido, en fin. Eso estamos viendo multas totalmente con un contenido muy absurdo. Y eso es lo que nosotros entendemos que quizás el ayuntamiento, si ve que sus ciudadanos están acudiendo y denunciando que, oiga, que parece que aquí hay cierta arbitrariedad, que aquí hay cierta, vamos, una insustancialidad tremenda, pues quizás el ayuntamiento debería hacer… Nosotros hemos dicho que los servicios jurídicos incluso deberían intervenir un poco a ver si existe algún tipo de, bueno, un poco de extralimitación. Y, por otro lado, sobre el concejal, ay, el concejal, el delegado de Gobierno, creo que es una persona que no debería estar ocupando ese cargo, porque precisamente un delegado de Gobierno lo que tiene que tener es un talante para, en los conflictos, mediar, buscar resoluciones, en fin. El anterior delegado de Gobierno sí tenía más ese perfil, vimos cómo podía entenderse con la plataforma, cómo podía… Y, sin embargo, ahora este señor, Paco Bernabé, Francisco Bernabé, pues vemos que, yo lo digo sinceramente, es que el cargo le queda grande. Para un cargo como ese hay que tener otro talante. Y me parece a mí que este hombre no está sabiendo desempeñarlo, por eso es por lo que se pedía su dimisión. No, esa no es la actitud y con personas así, al contrario, en vez de solucionar el conflicto, lo que se va hacia un enconamiento en ese conflicto, se va a agravar el conflicto. Y lo que se necesita es gente con más capacidad de diálogo y, bueno, hay que entender también, a la hora hay que ponerse en lugar los vecinos. Cualquier murciano puede entender a los vecinos de esos barrios que están viendo que les van a poner un muro, que se van a quedar ahí aislados, que tienen que pasar por una pasarela, y se están viendo una situación que ya entienden que es injusta. Entonces, hay que ponerse en lugar de ello e intentar, bueno, pues comprenderlo, mediar y buscar una solución. No ponerse a ponerle multa y a tener esa actitud desafiante. Y, en fin, todos hemos visto, incluso en las redes, los mensajes que es lo que se gasta. Esa no es la actitud de un delegado de gobierno. No puede ser. Muy bien. Maite, cuéntanos en el Partido Socialista. Bueno, yo prácticamente lo que pensamos lo has comentado, Ángeles. Me parece muy arbitrario que se multe. Me parece anormal, en este caso, que el ayuntamiento no respalde a sus vecinos. Y luego, con respecto a la actitud del señor delegado de gobierno, pues... Yo voy a decir chulesca en vez de arbitrar. Pero que tiene una forma de ser un poco chulesca, que no lleva a la reconciliación y al llegar a acuerdos, no sé, no hace nada a favor para que los vecinos puedan continuar manifestándose. No ser el multe por idiotecias, por tonterías. Porque, como ha dicho Ángeles, tirar pipas, pues bueno, yo qué sé. Hombre, está prohibido ensuciar las calles. Pero tanto como multar, pues no lo sé. Nosotros coincidimos totalmente con lo manifestado por Ángeles. Y nos gustaría que, bueno, que de ahora en adelante el delegado del gobierno tuviera otra actitud con los vecinos. Que fuera más dialogante, que los recibiera, que les explicara por dónde van las obras, qué es lo que se piensa hacer, etcétera, etcétera. En lugar de echar ese abrupto, ya sea por redes o por donde sea. Llega el turno de la defensa por la otra parte. En este caso, las mociones que nos harían en adelante, como decía, gracias a Ciudadanos y al Partido Popular. En Ciudadanos, Carlos. Bueno, todos sabemos que en octubre del año pasado, hace cinco meses, ya se presentó una moción también pidiendo la dimisión del delegado del gobierno y que el ayuntamiento mediase para eliminarle las multas de la Policía Nacional a esas personas. Esa moción también la presentaron los compañeros de la oposición y nosotros nos la secundamos. Y de hecho, yo me acuerdo, la defendí yo y yo presenté una moción alternativa. La moción alternativa era que el Pleno de Ayuntamiento de Murcia reprobase las actuaciones del delegado del gobierno. Es decir, nosotros consideramos que no es el delegado del gobierno que merecen los murcianos, que merecemos los murcianos. Ahora bien, que nosotros mediemos en quitarle las multas que le ha puesto la Policía a las personas, me parece a mí que nosotros eso no lo podemos hacer. O sea, ¿quiénes somos nosotros para quitarle las multas a la gente? ¿Cómo diferenciáis en que no sea el delegado apropiado para los murcianos y, en este caso, una acción de ese tipo, consideréis que no podéis mediar en ello? Yo no me creo legitimado para decirle a un policía lo que puedo o no puedo hacer. ¿A un policía o al delegado del gobierno? El policía recibe las órdenes del delegado del gobierno. Ni a un policía ni a un juez, porque creo que el siguiente paso, después de actuar en ese sentido, es decirle a los jueces lo que tienen o no lo tienen que hacer. Lo digo ahora y lo dije en el Pleno de Octubre del 2017. Entonces, pues se han puesto unas sanciones que se consideran injustas, que muy probablemente sean injustas. Pues bueno, pues existen vías administrativas para quitar esas multas. Pero yo, como político, jamás mediaré para quitarle una multa a nadie. ¿Consideréis entonces que las multas están bien puestas? Ahora bien, ahora bien, como esa moción alternativa salió votada en contra por todo el mundo, menos por Ciudadanos, y esa moción original se llevó al Pleno de la semana pasada, pues ya directamente nosotros dijimos, pues no vamos a volver a presentar la enmienda alternativa, porque la presentamos hace cinco meses y el Pleno no quería reprobar simplemente las actuaciones del delegado del Gobierno, y por eso nos la presentamos y votamos en contra, no por la parte de reprobar al delegado del Gobierno, sino por la parte de quitar la multa. Habría que preguntar quién eligió al actual delegado del Gobierno para el momento actual que estamos viviendo, porque el señor Bernabé, de lobo, no reúne el perfil necesario, en mi modestísima opinión, para una realidad como la que ahora mismo se está viviendo en Murcia. Ser delegado del Gobierno debe ser una tarea bastante compleja, bastante difícil, no es un simple gestor de la Administración, tiene que hacer algo más, y tiene que tener unas cualidades que van mucho más allá. Por eso yo creo que es una labor muy compleja y que requiere un perfil muy determinado. Yo creo que al elegir al señor Bernabé, que siendo alcalde de su pueblo, defendió una cosa referida por Mao, y cuando pasó al Gobierno regional, defendió la diametralmente contraria, un pequeño desliz que tuvo en su carrera, pues ahora ha venido a gestionar su labor como delegado del Gobierno, como Clint Eastwood en Sin Perdón. Cuando el comisario después lo decía, inocente, pero ¿inocente de qué? Bueno, pues yo creo que ha venido aquí a decir unas cuantas cosas sin sentido y no sabe manejar esta situación, no sabe qué hacer. Y recurre a lo que hace el chéritz malo de las películas malas de los 20, que es disparar primero y después preguntar. Pues yo creo que este señor no tiene cualidades para un puesto tan complejo, en un momento tan delicado de Murcia como es este. Y recorrer al multazo y tener tieso, pues yo creo que es la prueba de que no tiene esas cualidades. Tendrá otra, sin la menor duda, con absoluto respeto a su persona y a su capacidad política. Pero, de luego, no es el delegado del Gobierno para un momento tan delicado. Y lo de pedir que se quiten las multas, pues ni más ni menos que un partido político tiene que ubicarse con la gente o sin la gente. Entonces, ya sabemos que se puede cometer algún tipo de delito si se quitan las multas cuando ya se han puesto, sin respetar los cauces, bien, ¿de acuerdo? Pero hay que ubicarse, ¿eh? Hay que ubicarse. De todas formas, no se está pidiendo que se quiten las multas, se está pidiendo que el ayuntamiento medie ante multas tan absurdas, con un concepto tan absurdo y con esa falta de pruebas que hay. ¿Dónde están los...? A ver, por tirar pipas en actitud desafiante. Bueno, y el vídeo de este señor tirando las pipas en actitud desafiante y las pruebas en contra de que eso es desafiante, ¿dónde está el concepto de ser desafiante y que eso es desafiante? No se pedía. Entonces, ante esos conceptos que se está pidiendo... Ahí entramos en la ley Bordaza, que es lo que está detrás de esto, que para esta cosa se acabó. Pero es que las multas son recurribles y lo que se está pidiendo es que desde el ayuntamiento se pide a los ciudadanos a recurrir a esas multas porque todos sabemos que si esas multas se recurren y llegaran a un juez, pues probablemente cualquier juez diría que esas multas no están sustanciadas, no tienen una base ni peso para poder prosperar. Pero claro, si se deja a los ciudadanos ahí solos y se deja que con ese argumento se les vaya machacando, hinchando a multas, una tras otra y una tras otra, cada vez que ponen el pie en la calle, pues claro, llegamos a una situación un poco absurda. Eso es lo que se pedía en la moción, no era que se quiten las multas. Yo no puedo decirle a nadie que quita las multas, una multa una vez puesta la quita un juez. Está bien explicado, está bien explicado eso. Ángeles, iba a hacerlo yo, te me has adelantado. No, 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 lo has hecho perfecto, me has quitado un trabajo de por medio. En el Partido Popular, Felipe Cuello. Bueno, yo lo de las pipas es que como no me creo, yo personalmente no creo que a nadie se le multe por comer pipas de manera desafiante, no sé cuál es la forma de comerse las pipas de forma desafiante. A mí solo se me ocurre una, ya que te estás comiendo las pipas y le estás escupiendo en la cara o al que te estás mirando. Por eso me parece un poco fuerte lo del juego de las pipas. Pero bueno, lo de las pipas se ha repetido mucho, se ha repetido mucho en el Pleno, lo volvemos a repetir aquí hoy, y lo cierto y verdad es que aparte de eso se paralizan vehículos, se cortan las vías, se pone actitud desafiante y provocadora con los agentes que están allí, se hace caso omiso a las indicaciones que se han dado por los agentes de seguridad en ese momento y bueno, yo no soy quien va a entrar en defender o no defender a las personas que en principio se están jugando, bueno, pues en muchos casos su vida en situaciones como esta. Y digo su vida porque si a lo mejor algún petardo de los que en su día se pusieron allí y le cae a alguno de estos policías, pues a lo mejor le puede hacer daño, le puede quitar un ojo, le puede quitar una mano, le puede quitar alguna cosa de este tipo. Entonces, que nos dejemos un poco también de jugar a ser muy mojigatos en este aspecto porque yo creo que todo tiene su aspecto un poco más duro y nosotros, como dice María Ángeles, yo creo que nosotros tenemos que esperar a lo que diga la justicia con respecto a este sentido. Si las denuncias no están bien puestas y no se sustentan por sí solas, pues tendrán que ir a donde irán. Si las denuncias están bien sustentadas, normalmente la policía en este tipo de cosas, normalmente, graban todas sus actuaciones, ellos son los más preocupados en que esto se haga de la manera correcta, graban sus actuaciones y hacen las cosas como normalmente se tienen que hacer. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es esperar precisamente a que actúe la justicia. Eso por un lado. Por otro lado, yo conozco personalmente a Paco Bernabé, no de la vida política, porque mi vida política es bastante más escasa que la de él, lo conozco de otros avatares de la vida. No me parece Clint Eastwood, lo podría colocar con algún otro papel de algún otro actor de cine, pero precisamente a Clint Eastwood, que a mí me encanta, Clint Eastwood. Me gustaban mucho las películas de Clint Eastwood, me gustaban mucho. Pero no lo veo en el papel de Clint Eastwood, lo veo en una persona que se está comiendo un asunto duro, un asunto complicado y que tiene que tomar una posición que seguramente no le guste a muchísima gente. Porque no va a contentar a todo el mundo, eso está más claro que lo hago. Siempre en este tipo de aspectos hay cosas mejores y cosas peores. Yo personalmente, a mí Paco Bernabé me parece una excelente persona, además lo conozco, ya te digo, lo conozco de hace muchos años, cuando jugaba baloncesto es bastante más joven que yo, y me parece un buen tío, y un tío muy afable con el que se puede hablar y con el que se puede dialogar e incluso se puede discutir. Un tío que ha sido alcalde de su pueblo, como bien ha dicho Nacho, durante muchos años y que en ese aspecto no ha tenido ningún problema nunca. Y luego, por último, pues está claro que nosotros desde el ayuntamiento, pues sí, nosotros podríamos tomar una posición diciendo que estamos a favor, no que se quiten, que estamos a favor de que se tome una medida con respecto a otra, pero es que nosotros obviamente no estamos a favor de eso. Y nosotros hasta este momento, mayoría no tenemos, eso está claro, pero nosotros tenemos 12 votos. ¿12 tenemos, Nacho? 12, nosotros tenemos 12 votos. 12 más el de calidad. 12 más el de calidad en el empate. Y los de Ciudadanos. Y esto funciona. Bueno, a veces los del PSOE también, y a veces los del PSOE también. Gracias también, sí. Entonces, que tenemos a veces los del Ciudadanos y a veces los del PSOE. Los de Oramurcia, los de Camimos, con ellos no contamos. Sí, ¿cómo que no? Ahí contamos. Bueno, en mis cosas que son todas muy así, todas como muy light, todas muy divertidas. Hemos aprobado cosas juntos. Ya, pero lo que te quiero decir es que en las cosas de este índole, pues andamos, y nosotros no somos. ¿Quién somos? Yo veo que nuestro partido no tiene por qué decidir, o nuestro grupo político no tiene por qué decidir en ningún momento una situación que está judicializada. Sí, sí. Y que lo que tenemos que hacer es esperar, porque si realmente, si eso no tiene ningún tipo de sustento, irá a donde tiene que ir. Ni más ni más. Por eso, Felipe, por eso, porque el gesto, el gesto aquí era lo más válido. El gesto era lo que realmente sería... El gesto nosotros tenemos claro cuál es nuestro gesto en este sentido. Sí, 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 pero si no, si no discuto otro voto... No, que perfecto, de acuerdo con cada uno. No, yo quería comentar a raíz de lo que has dicho, de que nadie está cuestionando personalmente al señor Bernabé, ni mucho menos lo que se le cuestiona es que no sea capaz de conciliar. Ese es el problema. Pero es que, supuesto, yo no sé, me parece que él no está puesto ahí... Él no es el obispo de Murcia para conciliar, es el delegado del Gobierno, es el que tiene que hacer cumplir... Felipe, perdona, una persona que tiene una responsabilidad política, cuando surge un problema, si le echas mal gasolina al problema, se organiza la hoguera. Y lo que hay que hacer es, precisamente, intentar apaciguar, conciliar, hablar con los vecinos, etcétera. Pero es que yo no sé si realmente ese es su papel, o sea, yo no me entiendo que ese es su papel. Bueno, pues si ese es su papel, obviamente no lo está haciendo como lo tendría que hacer. Hombre, echarle un fuego seguro que no. No, no, seguro que no. Pero bueno, yo creo que él está acometiendo su cargo como cree que lo tiene que acometer, como cree que lo tiene que acometer, seguramente con sus errores y con sus aciertos. Pero es que entrar a valorar por esa situación puntual de estas denuncias, pues me parece que es... No sé, yo por lo menos lo tengo claro. Y nuestro grupo también, nuestra posición con respecto a eso. Bien, pues asunto cerrado. En este caso, con respecto... Ley Mordaza, ley Mordaza en la clave de todo esto. Perdona que te he interrumpido. No, no, no. La ley Mordaza es la que está en el fondo de todo esto, que para eso se aprobó, para todo esto. No para reprimir a criminales ni a terroristas, no, no. Se aprobó para reprimir a la gente de a pie que protesta en la calle por una promesa que lleva 30 años sin cumplirse, no por ningún capricho. ¿Vosotros entendéis entonces que las actuaciones del delegado del gobierno con respecto a la plataforma prosoterramiento en este tipo de... en esta situación en particular que se ha generado, es una aplicación de alguna manera de esa ley Mordaza? Una aplicación al líder de la ley Mordaza. Bueno, pues queda dicho. Como aquí en el micrófono de ROM no aplicamos ley Mordaza, pues se puede decir. Es una ventaja que tenemos, es una ventaja. No puede venir el delegado del gobierno ni deciros nada, ni vosotros ni nadie, lo hacemos todos y a mí lo que me gusta es que participéis. Tengo que estudiarme bien lo de la ley Mordaza porque tampoco tengo que reconocer mi desconocimiento en este aspecto. El próximo debate invitamos al señor Bernabé y así a lo mejor... El señor Bernabé está invitado cuando él quiera, lo sabe exactamente igual que lo estáis y vosotros, de hecho, tengo pendiente de realizar una entrevista y tengo previsto que sea inmediatamente después de que acaben las vacaciones de Semana Santa y fiestas de primavera. A ver si las perspectivas, no sé, son diferentes a lo que se viene trabajando. No lo sé, yo creo que, por supuesto, vendrá y le preguntaré sobre todo esto que está ocurriendo y él me contestará lo que crea pertinente. Al final queda en eso, ¿no? El ten con ten es poder mantenerlo. En este caso, en un medio de comunicación lo que procuramos es eso. Yo he hecho antes dos preguntas a Carlos y no me ha contestado ninguna. Es normal, ¿no? No, no, pero he contestado otra cosa. He contestado otra cosa, pero es que a veces también pasa. Puede pasar con Felipe o puede pasar con cualquiera. Yo pregunto. Tú puedes preguntar qué día es y yo te digo la hora. Efectivamente. Tampoco pasa nada, ¿no? Yo te puedo insistir en que me digas el día, ¿no? Pero tú si quieres seguir diciéndome la hora, ¿cómo me la vas a decir? Efectivamente. Es normal. Yo creo que al final es eso. El problema muchas veces viene, en el caso de los medios, cuando queremos entrevistar a alguien y no viene y no se deja y no aparece por ningún lado. Entonces, ahí sí que ya se genera una situación desagradable. Porque, lógicamente, yo por lo menos lo digo. Yo he invitado a tal señor o a tal señora y no quiere venir. O da la callada por respuesta, que es como no querer venir, ¿no? En el caso de Francisco Bernabé, nada más lejos de la realidad. Está invitado, me consta que va a venir y supongo que, como digo, será después de las vacaciones. O sea, hablaremos de esto, claro que sí, concejales. No se preocupen ustedes que hablaremos de esto con el delegado del gobierno. Hace unos meses se puso en marcha en la ciudad de Murcia y cambiamos de asunto a esta hora de la tarde, que son las siete menos cuarto, que nadie se despiste con la hora. Igual hay alguno que no la ha cambiado. Dígame usted, señor Cuello. Y lunes, ¿no? Y lunes, lunes. Gracias. Gracias. Gracias, Pablo. No lo había preguntado el día, pero mira, ya me lo ha dicho. Me lo ha dicho de gratis, Felipe Cuello. Está bien. Esa es otra de las cosas que tenemos aquí, el sentido del humor. Si no nos lo traemos puesto de casa, mejor nos quedamos allí. Decía que hace unos meses se puso en marcha en la ciudad de Murcia un proyecto conocido como ADN, ADN Santa Eulalia. Un proyecto con el que algunos de los aquí presentes, hablo de los partidos, no recuerdo si las personas físicamente eran las mismas o no, pero sí algunos de los partidos no estaban muy de acuerdo en una reforma del barrio, no una reforma integral, pero sí un comienzo de lo que muchos barrios quería poner en marcha el Ayuntamiento de Murcia, en concreto el alcalde de esta ciudad, para renovar parte de esos barrios que todos sabemos no están precisamente en las mejores condiciones. Bien, pues una treintena de expertos de 12 ciudades europeas van a visitar Murcia para testar el éxito de ese proyecto ADN Santa Eulalia. Una vez que se tengan esos resultados, lo comentaremos, pero quiero volver a poner encima de la mesa este tema y abro otra vez el fuego por donde está Ángeles Moreno, representando ahora a Murcia. ¿Cómo habéis visto ese proyecto finalmente? ¿Cómo ha quedado ese ADN Santa Eulalia? Que el Ayuntamiento quiere trasladar también a otros barrios y que, como acabo de decir, va a ser visitado por una treintena de expertos que proceden de otros 12 países, entiendo que para evaluarlo espero de forma positiva. Ángeles. Bueno, pues la verdad es que yo paso bastante por el barrio Santa Eulalia y muchos cambios, pues, no se aprecian. El problema de la ciudad de Murcia es que no se trata de ponerle más flores en un jardín o poner una escultura en una plaza. El problema que tiene la ciudad de Murcia es que hay que pensar un modelo de ciudad, porque el modelo que se ha estado llevando hasta ahora a cabo no resulta fastible. Si se quiere revitalizar los barrios, si se quiere revitalizar la ciudad, lo que hay que hacer es presentarse en serio y empezar a pensar ya en un modelo de ciudad que sea fastible. No puedes pensar en revitalizar los barrios cuando estás constantemente dando licencias para centros comerciales en la afuera y haciendo que el pequeño comercio en el centro vaya cada vez a peor. Entonces, estamos viendo lo que está sucediendo en el centro de Murcia con el pequeño comercio. Estamos viendo cómo están desapareciendo comercios tradicionales, estamos viendo cómo el comercio de proximidad se está deteriorando, estamos viendo que hay más bajos vacíos en alquiler, en fin, los negocios que duran muy poco, enseguida una cosa, luego otra. Lo que está sucediendo con el centro de la ciudad de Murcia es simplemente que el modelo que se ha elegido por el Partido Popular resulta un fracaso. El que se ha venido poniendo en marcha estos 20 años resulta un fracaso. Y vemos que se siguen dando licencias en centros comerciales a la afuera. Si no se tiene un centro vivo, si no se tiene un centro atractivo, si no empezamos a pensar en un sistema de transporte que atraiga a la gente de la hospedanía a comprar al centro de la ciudad, si tienes que coger el coche para ir a comprar, pues te vas al sitio donde tienes el aparcamiento, donde no tienes problemas y te vas a los centros comerciales de la afuera. Si aquí estuvieran pensados aparcamientos disuasorios, si los aparcamientos que hay se hicieron a gestión para que su precio no fuera el que actualmente es, si no estuviera externalizada su gestión, sería mucho más atractivo venir a la ciudad. Si, como digo, esos aparcamientos disuasorios, una ciudad sería mucho más atractiva con un centro potenciando el comercio tradicional. Luego, tampoco tiene una vida cultural excesivamente… Bueno, no excesivamente ni nada. La vida cultural en la ciudad de Murcia deja mucho que desear. Entonces, pues claro, si no empezamos a pensar en un modelo de ciudad que atraiga, que sea gratificante y, sobre todo, ya digo, que esté vivo, pues entonces vamos a tener muy difícil que por muchos programas de estos de ADN de barrio… Luego, ahí viene muy bien el ADN de Santoralia, pero ¿qué hacemos con el barrio de La Paz? ¿Qué hacemos con todos los barrios que necesitaban? No un ADN, sino un trasplante entero. No revisar su ADN, sino revisarlos desde arriba, abajo. En fin, yo creo que o el Partido Popular o el Gobierno o el que toque, se centra en elaborar un modelo de ciudad acorde a los tiempos que ahora corren, acorde a lo que ahora mismo son los valores ambientales, culturales que hay que tener y se deja ya de pensar en un modelo adaptado a lo que son, lo que han sido adaptados a los pelotazos urbanísticos y el urbanismo a la carta o por muchos modelos de ADN, o por mucho ADN, o por muchos proyectos de estos… Tú no lo ves, tú no lo ves. No. Solo una cosa, sabéis que no suelo entrar en los temas cuando opináis, pero sí lo voy a hacer esta vez con un asunto. Has dicho que no hay vida cultural en la ciudad de Murcia. Yo entiendo que no la que le corresponde a la séptima ciudad de España. No, porque cuando sales fuera y ves los eventos que hay y ves cómo se enfocan muchas cosas, aquí te das cuenta de que estamos… Mira, hay una cosa que me da mucho la atención, hablando con un periodista, me voy a decir el nombre que decía, bueno, otra vez tengo que escribir sobre lo mismo, las fiestas, pero yo tengo que calentarme la cabeza… ¿Por qué? Porque todos los años las fiestas son exactamente… El enfoque es el mismo… No, no, y te vas a San Isidro en Madrid y el enfoque es el mismo, y te vas a… No, no, es el mismo, las fiestas son las fiestas. Quizá habría que empezar a poner otra… a echarle un poquito de imaginación, ya, no sé. Yo creo que aquí falta mucha variedad cultural y falta… Una opinión totalmente respetable, faltaría más. Pero a mí sí que quería matizar eso porque a mí me parece que la vida cultural en la ciudad, en los últimos cinco años y en los últimos tres en especial, me parece que ha pegado un cambio brutal. Es decir, no es nada en comparación con lo que era hasta hace diez años, o ya no digo veinte, ¿no? Me parece que es bastante notable el cambio. Insisto, yo abro ya como ciudadano. Yo creo que como ciudadano a pie en la calle yo lo he notado de una manera bárbara y creo que además hay una cantidad… Hay algo que me parece que es fundamental. Y ayer, por ejemplo, hubo un ejemplo… Valga la redundancia, hubo un ejemplo vivo de ello. Esto que se organizó en el Teatro Circo que ha tenido un impacto fuera de la ciudad tremendo, ¿no? Estamos hablando de que millones de personas han visto el nombre de Murcia fuera de la ciudad en una tarde, a lo largo de tres o cuatro horas. A mí me parece que eso es bastante notable. Pero quería… El matiz que has puesto no es lo mismo decir que no hay vida cultural a que tú entiendas que se corresponde, que la séptima ciudad de España merece otra vida. Esa es una opinión totalmente respetable. Faltaría más. ¿Para qué llamanda, Nacho Tornel? El proyecto ADN tenía una condición que a mí me parecía muy interesante. Es un barrio consolidado, es un barrio donde los espacios están muy definidos, donde es muy difícil innovar y donde es muy difícil encontrar espacio libre para poder hacer cosas distintas. Entonces, se hablaba del microurbanismo y a mí eso me parecía muy interesante. De hecho, yo estuve comentando con muchas personas cosas muy puntuales que se pueden hacer aquí, ahí y allá. Para mí, el problema ha estado en que se ha planteado y se ha difundido como una… Uso palabras literales del señor Alcalde del día de la presentación, que el cambio iba a sufrir una transformación radical. Eso que, de entrada, no era posible porque es un barrio muy consolidado. Yo creo que ha sido un poco el error, ¿no? El plantear que el barrio iba a sufrir una transformación radical cuando materialmente es muy difícil. Hombre, hoy yo saco una nota de piensa en la que la calle Vara de Rey, que es central en el barrio, está levantada porque no se han terminado a tiempo las obras de Moasa. Es el segundo periodo de vacaciones consecutivos en que esa calle y el barrio están levantados con tierra este año. Con lo cual, los comerciantes y los estereos no están muy contentos. Luego se han hecho actuaciones que a mí me parecen interesantes. Se han recuperado solores que eran unidos de rata hasta hace un año. Se han colocado fuentes de agua en sitios concretos, que parece que no, pero tienen su importancia. Se han colocado bancos. Pero luego nos encontramos con una realidad. Lo primero que yo pregunté fue cuál era el presupuesto para ese proyecto. Y me dijeron que ninguno. Que se iba a hacer con el presupuesto de cada concejalía. Eso ya me pareció una cuestión rara. Un proyecto que viene de Europa, que viene a hacer una transformación radical de un barrio, que viene a ser inspeccionado por gente de Europa y no tiene ni un céntimo de presupuesto propio, muy extraño. Por lo tanto, yo creo que el proyecto ha sido mal vendido, en el sentido de que se ha dado una imagen de que iba a ser una grandísima operación, cuando ni podía hacerlo ni hacía falta que lo fuera. Y luego, claro, que nos gastemos 5 millones de euros en el paseo de Afonso Décimo, con mármoles de todos los tipos, y que luego pongamos ruedas de vehículos en el jardín tal, nos da la idea de un contraste entre el centro y el menos centro un poco brutal, ¿no? Yo creo que ahí también ha habido un error, y lo sigue habiendo. ¿Cómo se trata desde el equipo de gobierno al puro centro de Murcia? 3 millones y medio para un paseo fluvial, que además ya existe. Y ni un solo euro para un proyecto que va a ser refrendado y presionado por 30 expertos de la Unión Europea. Esos son unos contrastes que yo creo que ahí hay algo que no cuaja bien. Por lo demás, un proyecto muy difícil, porque es un barrio, insisto, muy consolidado, donde no hay espacio físico para innovar. Maite Espinosa, en el Partido Socialista. ¿Estás de acuerdo con ahora, Murcia, y con la opinión que acaba de dar Nacho Tornel? Yo coincido plenamente con... Además, estuvimos en la presentación del ADN de Santa Eulalia y llegamos a la misma conclusión. Coincido con lo dicho por Nacho. Evidentemente, y además lo digo personalmente, creía que la transformación del barrio iba a ser, bueno, la pera, por decirlo de alguna forma. Pero realmente, bueno, como ha dicho Nacho, hay actuaciones muy puntuales, se han hecho unos grafitis que, bueno, que han hecho... Bueno, sí, se han quitado pintadas de esta... Muchas, muchas. Mucha basura, mucha basura de pintadas. Y se han hecho grafitis muy chulos, muy bonitos. Pero aparte de eso, no sé. Yo la revitalización del barrio como tal no la distingo, por lo menos lo que yo veo. Luego, por otro lado, pues bueno, también se podían haber cogido otros barrios. Yo que sé, el barrio El Carmen. Está el pobre... Está cayendo, pero vamos, está destrozado. Está cayendo en el olvido. A ver, había que empezar por alguno, ¿no? Quiero decir que... Sí, pero es que eso fue el año pasado. Si coges el barrio El Carmen, los de Santa Ola ya te dirían por qué no este, ¿no? Cuando se empezaron a hacer este tipo de actuaciones. Se podía haber continuado. ¿Por qué no se ha continuado ese ADN en otros barrios? Bueno, pues sí. Por lo demás, bueno, pues sí, es una actuación. Se han mejorado cosas, pero vamos, yo no lo veo como la panacea de la recuperación de un barrio. Creo que a todas estas cuestiones va a intentar al menos respondernos Felipe Coy. Bueno, a... Perdón, me quedaba Carlos Peña Fiel. Sí, Carlos. No te importa. Se ve que tengo que hacerme más visible. No, no, te hace muy visible. Si solo con el ruido que haces ya te escuchamos. No para, quieto, Carlos Peña Fiel nunca en la mesa. Dale, Carlos, perdona, que tengo que... Sí, hombre, nosotros consideramos que las transformaciones y los cambios siempre son buenos, pero lo que necesitamos son hechos, no palabras. De acuerdo, Ballista nos tiene... ¿Ese era un eslogan del Partido Popular, no? Hechos, no palabras. De una campaña, de una campaña de hace tiempo. A lo mejor el Partido Popular está cumpliendo, pero señor Ballista, nosotros pensamos que no lo está haciendo. Está bien, perdona, Carlos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se dice eso, ¿no? Guillén. Yo recuerdo cuando fue un medio de comunicación, cuando fueron los 100 días de la nueva legislatura, que fui a televisión y me preguntaron, ¿qué opina usted, qué opina Ciudadanos sobre los 100 días de gobierno del alcalde Ballista? Y recuerdo perfectamente que yo contesté, es que nosotros, el eslogan del Partido Popular, del alcalde Ballista en ese momento era 100 días, 100 iniciativas. Yo recuerdo que dije a la presentadora, pues nuestro punto de vista es que son, debería ser 100 días, 100 fotos en la prensa. ¿Por qué? Porque dice mucho y dice que va a hacer mucho, pero luego realmente esos hechos no acaban materializándose. ¿Por qué San Tulal y no San Basilio y no el Carmen, no San Andrés, no San Antonín, no La Paz? ¿Por qué traemos a 20 expertos de Europa de fuera? Aquí no tenemos ninguno, no tenemos nadie de productos nacionales. 30, 30. 30. No tenemos nadie de productos nacionales, no tenemos ninguno en la región de Murcia. Bueno, pues a lo mejor es que la perspectiva internacional le puede parecer mejor, pero lo que sí que queremos es que por una vez lo que dicen que va a hacer se ejecute y se haga. Pero con vistas al futuro, no queremos vistas cortoplacistas, no queremos algo que conforme sople el viento se piense de una manera o de otra. Lo que necesitamos es, como han dicho nuestros compañeros, un modelo de ciudad sostenible y que todos nos sintamos orgullosos de él. Claro, claro. Y ahora ya sí, Felipe Covello. Bueno, es difícil, ¿eh? No, no, fácil no es. No, hay tantos frentes y yo solo aquí no es sencillo. Bueno, vamos a ver. Yo conozco muy bien Santa Eulalia porque vivo pegado a Santa Eulalia y paso por Santa Eulalia cada día. Mañana y tarde... Van a decir que lo han hecho por ti. No, no, no. Cuando yo llegué en el 86 ya era un barrio, como dices, era un barrio muy consolidado y además es un barrio que tiene mucha tradición. Que tiene Murcia y que tiene... Digo lo del ADN, que me están preguntándose que por qué ahí y no... No, yo creo que el ADN viene de antes también. El ADN también viene de antes. Bueno, yo creo que había que empezar por algunos. Empezó por el barrio de Santa Eulalia en ese sentido, en hacer pequeños microproyectos de microurbanismo en situaciones puntuales. Yo creo, sinceramente creo que el barrio en sí, pues hombre, un cambio espectacular, como bien dice Nacho, es muy difícil porque es un barrio que tiene muy pocas alternativas de grandes cambios urbanísticos. O sea, es un barrio que está muy cerrado, es un barrio con pocas alternativas abiertas y donde se pueden hacer pocas cosas. O sea, él y yo incluso en su día hablamos de temas deportivos para el futuro más o menos corto y bueno, pues parece que no es muy fácil llevar esto. Yo creo que la ciudad en ese aspecto y el modelo de ciudad que propone el alcalde Vallesta, nosotros... Yo entiendo que nosotros lo tengamos claro y que mis compañeros de la mesa no lo tengan nada claro. O sea, yo partiendo de la base que ellos no lo tienen claro, yo tengo que defender nuestra perspectiva. Yo creo que la ciudad en estos dos años y medio, casi tres años, ha hecho un cambio importantísimo a nivel de actividad cultural de una forma espectacular. Creo que la ciudad tiene muchísimas actividades culturales cada día y en diferentes ambientes y diferentes ámbitos. Sí, yo honestamente también lo pienso. Creo que las fiestas populares han dado un cambio radical también. Hay muchos cambios dentro de las fiestas populares de nuestra ciudad que también ha cambiado. Que dicho sea de paso, y perdona que hagamos un matiz, en este caso, ojo, porque las fiestas populares no es algo que le corresponda al ayuntamiento específico o exclusivamente. No, le corresponde al pueblo. Es que interviene mucha gente, claro. No, no, le corresponde a la mayoría. Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, en la Federación de Peña Huertana... Yo creo que ha cambiado para bien, creo que ha cambiado para bien, o intentamos que cambien para bien. Creo que, bueno, que ya se ha empezado a hacer una programación mucho más dura y mucho más fuerte con el barrio de La Paz, que sin duda necesita un cambio importantísimo en lo que es el barrio de La Paz, que está muy cerca, además, de la confluencia entre lo que es el barrio de Santuinalia. Yo vivo precisamente entre un lado y el otro, o sea, que vivo muy cerca de ambos sitios. Entonces, yo creo que, bueno, que está muy bien, como dice Carlos, sacarnos fotos. Bueno, pues sí, yo no, yo que estoy acostumbrado a las fotos. Yo, por mi tema personal anterior, pues, y yo no le doy tanta importancia al asunto de las fotos, pero creo que... Pero no te quedes con eso, Felipe, que no te quedes solo con el hecho de... No, 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 pero que digo que nosotros intentamos hacer e intentamos programar para que la gente vea lo que realmente intentamos o podemos hacer. Otra cosa es que muchos de esos proyectos, pues, no se lleven a cabo como queremos o como intentamos que quede. Entonces, pues, como dice Nacho, pues, a lo mejor el cambio de Alfonso X, pues, a lo mejor te gastas mucho dinero y en el otro, pues, te has gastado muy poco con unos cuantos neumáticos. Yo pienso que, por ejemplo, creo que la gente de Santa Eulalia va a disfrutar exactamente igual que disfruto yo de Alfonso X. Yo creo que Alfonso X es un paso por donde pasa, pues, todo el mundo. Y me parece que es un sitio emblemático donde todo el mundo puede disfrutar de ese paso de la ciudad. Y me parece que esta ciudad necesita zonas de confluencia donde realmente tengamos un nivel como merece una ciudad, que es la séptima ciudad de España. Por otro lado, que me parece que el proyecto, sin tener un presupuesto asignado y diseñado para ese tema, se han hecho cosas muy interesantes, que ahora vienen esos técnicos que vienen de fuera. Pues sí, pues también, como dice Carlos, pues también podían. Yo creo que ya los técnicos de Murcia, los técnicos locales, los técnicos regionales, pues yo supongo que ya también han dado su opinión. Ya han colaborado en esas pequeñas cosas que se han hecho. Y ahora vamos a ver cuál es un poco el resultado de unas cosas y de otras. Pero me parece que lo que no se puede poner en duda, por lo menos a mí me lo parece, es que el intento de querer hacer cosas y el intento de querer mejorar la ciudad en sí está en nuestra mano. Ya digo, a mí es que me parecía importante eso, ¿no? El matiz con lo que me refería antes de María Ángeles. Nastro, si queréis añadir algo. Sí, una actuación que hubiera sido más transformadora del barrio y de la zona este sería haber cumplido la promesa del Partido Popular en 2007, 2011 y creo que también en 2004, lo que no lo recuerdo con nitidez, de haber utilizado la condomina como un espacio deportivo de ocio. Ya sabes cuál es mi opinión al respecto. No, 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 simplemente, Felipe. Yo creo que eso sí habría sido un revulsivo para la zona. Yo también lo creo. El problema de las plazas sigue sin solucionar, siguen invadidas por la terraza. Hace muchos años que perdieron su sentido de lugar de encuentro, de los vecinos, de descanso, de reposo. Hay ahí otro problema que no se ha resuelto todavía. Y hay algunas cosas más que sí eran temas de fondo complicadísimos de enfrentar, difíciles, en los que el equipo de gobierno se juega mucho y ahí es donde no se ha entrado. Por lo demás, toda la cuestión del pequeño comercio, por ejemplo, se sigue sin cuidar el pequeño comercio, el monocultivo del bar de ocio no puede ser lo único que existe ahí. Hay que recuperar todo ese pequeño comercio variado. Nada es perfecto, ningún proyecto es maravilloso, nada. Y eso no tiene que cegarnos. Pero creo que el proyecto se planteó como algo muy ambicioso que luego no se ha traducido en recursos concretos para poder conseguirlo. Yo creo que ahí ha habido un error de base que es lo que ha originado todo esto. ¿Alguien más quiere añadir algo a propósito de esto? Yo contestaría a Felipe Cuello que, hombre, nosotros siempre que quieran ustedes que están en el gobierno hacer mejor la ciudad nos van a tener de su lado. Pero para eso necesitamos ver un modelo de ciudad real y que no sea cortoplacista. En ese momento es cuando nos tendrá a nosotros enfrente, pero para mejorar las cosas y por el bien de los murcianos nos tendrá a su lado y eso ya se lo hemos repetido en varias ocasiones. Yo tengo claro vuestra postura en esta situación, como la de Oramurcia, la de Cambiemos o la de PSOE. Yo creo que vosotros estáis en vuestro papel y creo que tenéis que defender vuestra posición. Hay cosas en las que yo puedo estar de acuerdo. Yo, por ejemplo, ese proyecto de la vieja condomina en su día, transformarla en otra cosa diferente a lo que hay hoy, pues yo seguramente también esté de acuerdo. Luego hay muchos aspectos que habría que limar, habría que ver y habría que valorar. Pero yo creo que nosotros lo que sí intentamos es llegar, o por lo menos, yo lo digo siempre, cuando hablo, hablo siempre en primera persona. Bueno, las cosas que se trabajan desde mi concejalía se traten de llevar con el máximo consenso posible, con la máxima opinión de los diferentes grupos políticos que puedan estar de acuerdo en ellas. Normalmente no tomamos muchas decisiones sin contar con el resto. Normalmente contamos con el resto para casi todas las cosas que hacemos. Y también entiendo que hay otras cosas, otros aspectos que dependen mucho más de otras concejalías en las cuales su línea de trabajo puede ser diferente a la mía. Pero bueno, yo creo que en eso va el trabajo de cada uno. A mí me parece que el proyecto de ADN de Santo Elalia, yo creo que la ciudad, como dice Nacho, pues hay muchas terrazas. Pero también tenemos que decir que hay muchísima gente en la calle, que hay muchos negocios abiertos en la calle, que hay muchísima gente disfrutando de la noche en Murcia, cuando hay buena temperatura. O sea, desde el 1 de abril hasta el 30 de noviembre. Correcto, correcto. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente hay gente, como siempre, que hay gente que a lo mejor no se merecen, que le den el coñazo en su casa, que están debajo. Pero a ver cómo le dices a los demás que no hagan negocio. No, no, si es que la complicación de eso, a mí me ha parecido siempre tremenda en una ciudad como esta. Es que es muy difícil el equilibrio. Para eso, lo que no se puede ir haciendo todo el rato es ir poniendo parches. Hay que tener, después, tras 20 años, hay que tener unos criterios, hay que ver dónde es necesaria una plaza con terrazas, donde quizá no es... En fin, hay que empezar a pensar, con un poco de criterio, donde quizá el sueño de los vecinos, el descanso es algo que tiene que primar sobre... En fin, es distribuir los espacios. Hay que pensar en una ciudad donde distribuyan los espacios, donde pienses en la forma de comercio que quieres, donde pienses en la forma de transporte que debe de primar. Entonces, evidentemente, no es lo mismo el tratamiento que tienes que darle en un barrio, en una zona de la ciudad, donde lo que prolifere sean oficinas y sean una zona no tan residencial, que en otro barrio donde esté consolidado la vida, que sea todo residencial, viviendas habituales, donde están vecinos ahí haciendo su vida, porque si les pones los llenas de terrazas y no los dejas descansar... En fin, todo eso es lo que se pide. Desde ahora hemos de acecha de menos en este Gobierno, que no se han establecido, no se ha establecido un modelo. Ángeles, yo, estando de acuerdo, bastante de acuerdo con lo que estás diciendo, bastante de acuerdo con lo que estás diciendo, siempre, ya no solo aquí, sino cuando también hablas en los plenos, hablas siempre eso de los 20 años. Yo, yo personalmente, no me considero, considero que este equipo de Gobierno tiene muy poco que ver con el de los 20 años anteriores, creo que tiene bastante poco que ver, que tiene muchas ideas muy diferentes a lo que se hacían durante esos 20 años, que es muy difícil cambiar hábitos que se han llevado, pero ya no solo te digo hábitos poblacionales de situaciones puntuales, como las que estás tú diciendo, Murcia no se puede convertir en un downtown donde el centro de la ciudad sea un centro de ocio y sea un centro de poder vivir y la gente viva alrededor. Eso no es Murcia, Murcia es una ciudad como existía hace… Mediterránea, mediterránea. Exactamente, donde todo el mundo vive en la calle, donde todo el mundo vive muy abierto y donde todo el mundo vive muy en el centro. Es muy complicado, cuando entras en un Gobierno, cuando entras en un Gobierno municipal a intentar cambiar muchas cosas, te encuentras con muchas cosas de frente que te imposibilitan, en muchos casos, poder llegar a hacer los cambios que seguramente nosotros quisiéramos hacer para esta ciudad. Está claro que en… no llega a tres años, en dos años y pico no ha sido fácil, estamos intentando hacer cosas, nos queda un año y pico, vamos a intentar seguir haciéndolo y luego los ciudadanos serán los que tendrán que decidir si están bien hechas o están mal hechas. No, yo quería… Sí, muy brevemente, Maite, por favor, y terminamos. Sí. Adelante, adelante. Era comentar, además… Al micrófono, todo lo que pueda. La costumbre. Efectivamente, yo creo que hay un problema con la ocupación de las plazas por las terrazas. O sea, pueden tener terrazas, pero no puede estar la terraza a servicio del bar. Entonces, yo creo que ese… y sobre todo ahí en Santa Unalla, precisamente, que todos son placitas pequeñas, que sean plazas para recreo, se supone que deben de ser para el recreo de la gente y de los niños, para que jueguen al balón, porque ya no pueden jugar ni al balón en la calle. No se puede jugar la pelota. En la calle no se puede jugar la pelota, que molesta más que los… Bueno, pues molesta, pero yo prefiero ver a un crío dándole patadas. Pero es que son para época, Maite, son a pocas… Prefiero ver a un crío dándole patadas un balón. Pues, bueno, pues imagínate, yo… Claro, metiéndole a la garaza, ya no necesariamente… Lo que sí que quería comentarte, Felipe, de esto, lo que ha comentado Nacho de la nueva… de la condomina, la vieja condomina, que, por favor, que retome el tema, porque en esa zona, concretamente, es que no hay ni un solo centro deportivo. Sí, sí, estoy de acuerdo completamente. Y entonces, yo creo que, ya que estás gobernando… Chico… ¿De aquella manera? ¿Cómo que no está gobernando? Yo, si eso lo necesito… Bueno, tendría ser el apoyo de todos, creo. No, no, sí, sí, sí. Hay que apoyar al cura de Saturalia, que no consiente que se monte ninguna terraza de ningún bar en la plaza. Hay que apoyarlo en la… Me parece fenomenal. Por lo que tengo oído… No consiente que en la puerta de la iglesia se monte… Me parece fenomenal. Es la empresa particular del señor cura, que no sé quién es, no lo conozco. Sí. Pero que, por lo visto, es algo personal, que he decidido que ahí nadie pone una terraza, salvo su peña de la parroquia, que pone… Que pone la peña ahora… Lo malo es que las terrazas están todas llenas. Esto es lo malo. Cualquier hora del día que vaya. Y si ponen más terrazas, por más, se llenará. A mirar la labor cívica de pura… Podríamos decir entonces aquello de con la iglesia hemos topado, ¿no? ¿Verdad? Con la iglesia hemos topado. Y en este caso son positivos. Ahí sí que no habría tu tía. En este caso es positivo, claro, claro. No, no. Oye, yo creo que la mayoría de las veces que nos topamos con la iglesia… Lo voy a dejar ahí. Ángeles Moreno, ahora Murcia, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Y en el Partido Socialista, Maite Espinosa, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima, Nacho Tornel, por Cambiemos. Muchas gracias. Un saludo. Carlos Peña Fiel, que no para quieto en la hora y cuarta en la hora que dura la… Está nervioso. ¿Está igual siempre en los plenos? Sí, sí, no para. No para, ¿eh? El pie para abajo. No sé, no sé qué. Le habla al micro, le habla de la… Me lo dice todo el mundo. Es una cosa, no para quieto el tío. Carlos Peña Fiel, gracias. Nos vemos el 15 días. Un abrazo, si Dios quiere. Felipe Coye, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Representando, como siempre, al Partido Popular. Les damos las gracias a los concejales y lo dejamos aquí. Siete y diez minutos de la tarde hemos cumplido con nuestro cometido y nos vamos. Nos vamos a ver la carrera de la procesión del Cristo del Perdón, que es preciosa. Yo voy a rezar por Puxtemón. Lo he dicho al principio del programa, lo voy a hacer. ¿Rezar por nosotros? No, 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 no. Vosotros no habéis hecho nada. Vosotros no habéis hecho nada en comparación con por Puxtemón. A vosotros no os persigue la justicia, que no un juez. Porque ayer no sé quién decía que le perseguía un juez, ¿no? No, 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 no. Los jueces… El juez de arena es un señor que no persigue. Nadie es un juez. Quien le persigue a Puxtemón es la justicia. Son cosas distintas. Lo que pasa es que al señor Puxtemón, pues en fin, le pasa lo que le pasa. Yo me voy a… Y ya fuera de bromas, para el que no lo haya visto, que nos esté escuchando, y para el que lo haya visto también, por favor. La recogida del Cristo del Perdón en la iglesia de San Antonio es una de las maravillas que tiene esta ciudad una vez al año. No se la pierdan. Es algo precioso. De verdad, para verlo. No se lo pierden ustedes. Yo no me la pienso perder, por supuesto. Gracias. El jueves… Ah, no, el jueves no nos vemos. Que es Jueves Santo aquí. Las fiestas las santificamos. Somos muy del cura de Santa Eulalia. No, al jueves no venimos. Pero el lunes que viene… Anda, el lunes que viene tampoco, que es previo al bando de la huerta. Nos lo cogemos de vacaciones. Qué gente está de rom, ¿eh? Nada, que no venimos. Pero el jueves siguiente, el que está justo en medio de… Antes de llegar al entierro de la sardina, ese sí estamos aquí. No se lo pierdan. La programación sigue mañana aquí en la radio. Adiós. ¡Ah! Gracias por ver el video.